Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, Presidente de la Mesa, Diputado José Luis Guillén, a mis compañeros diputados aquí presentes, al señor Secretario, licenciado Carlos Ríos Castellano, Secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, los saludo con mucho respeto. Me gustó su exposición. Es usted un hombre muy ejecutivo. Nos parece que, bueno, habla bien de su trabajo, de su forma de ser. Y pues le doy la más cordial bienvenida, Secretario, y vamos a tratar el asunto de gobierno, porque es un asunto de gobierno. Y quiero hacer algunas preguntas al respecto. El tema que quiero abordar, Secretario, es el relativo a los programas municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable, mismos que se estuvieron aprobando de última hora en algunos municipios. En el caso de Tulum, Secretario, la Semarnat ya notificó que no lo admite y anunció que estarían procediendo legalmente para revocarlos e impedir que tengan efecto. Esto debido a notorias faltas e incongruencias que dañan el medio ambiente y ponen en riesgo áreas protegidas. La pregunta es, ¿cuál es el posicionamiento del gobierno del Estado a través de la Secretaría que usted encabeza sobre este tema tan delicado y en el que existen poderosos intereses políticos y económicos? No solamente en el caso de Tulum, sino también en los municipios como Tompe Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, porque los aprobaron, al parecer, de manera precipitada y sin someterlos a consulta, sobre todo considerando que estos ordenamientos impactan en cambios de uso de suelo. La pregunta es, ¿por qué se aprobaron de manera tan rápida y de manera un poco opaca para no consultar a organizaciones y ciudadanos de estos municipios? ¿De qué lado está el gobierno del Estado? Gracias por sus respuestas. Muchas gracias, muchas gracias, diputado. Les saludo de la misma manera. De forma respetuosa y con el resto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta. Parece una, pero creo que son varias al mismo tiempo. Gracias. Sí quisiera, a lo mejor, hacer un poco de énfasis en que el gobierno del Estado siempre ha estado del lado de la sustentabilidad, del bien común, de que la sociedad se desenvuelva en un medio sustentable y amigable en el medio ambiente y desde luego que promueva una mejor calidad de vida. Estos instrumentos son municipales, eso también vale la pena aclararlo, y a lo que a nosotros nos toca es impulsar, coadyuvar, acompañar y opinar, desde luego, ¿no?, de manera positiva en favor del medio ambiente. Y insisto, y del desarrollo de la calidad de vida. La ley que se aprobó en este Congreso, la Ley de Asentamientos Humanos, nos llama a centrarnos en el hombre, en la gente, en los ciudadanos, más que en cuestiones técnicas y demás, es a lo que nos lleva. Entonces, esta ley nos obliga a que estos instrumentos vayan también en ese tenor, es decir, el cuidado del medio ambiente centrados en el bienestar del hombre. Entonces, se trató desde luego en todos estos instrumentos de que reflejaran esa parte. Sí quiero aclarar por ahí el tema de, por ejemplo, de Semarnat, donde dice que no está de acuerdo. Creo que hubo ahí una serie de no muy acertadas apreciaciones, es decir, no fueron muy a fondo con los instrumentos, y quizás se dejaron llevar por comentarios sin fundamento, los cuales tomaron por ciertos. Y bueno, al día de hoy, en una mesa de diálogo donde estamos coadyuvando con los municipios a acercarse en ese sentido de las posturas, Semarnat se ha dado cuenta que efectivamente no había razón en algunos de sus alegatos, por ejemplo, en el de Tulum, que incluía áreas naturales protegidas, el instrumento no incluye áreas naturales protegidas, se quedan fuera, todo lo que es competencia de la federación no está dentro de dicho instrumento. Entonces, a través del diálogo es donde se ha podido precisar y puntualizar estas cosas. También sí quisiera abonar en el sentido de que tanto Tulum, Carrillo, como Cozumel, no se hicieron, digamos, en un día o de un día para otro, son procesos que Tulum tenía ya un proceso de más de 12 años, 15 años, y finalmente se fue cristalizando. Es muy complicado por las diferentes posturas, algunas radicales, el conservadurismo del medio ambiente a otranza o el querer desarrollar a otranza sin respetar nada. Entonces, hay que trabajar en acercar las partes y lograr algo que se logre, los objetivos positivos que cada quien está planteando. Entonces, es un instrumento complicado, usualmente todos los instrumentos generan polémica, todos, pero yo sí puedo decir que Tulum, Carrillo y Cozumel llevaron un proceso, Tulum, pues de 10, 12 años, Carrillo sí se llevó por lo menos dos años, Cozumel también, más Cozumel yo recuerdo desde que entré lo empezamos a impulsar, no se dio, hasta hace dos años creo que se materializó y hubo las debidas consultas públicas, las debidas mesas de trabajo y al final del día creo que sí hubo mucha participación en todos. Efectivamente no se quedó satisfecho todo el mundo porque quisiéramos a veces que mi opinión quedara plasmada al 100% y bueno, también es cierto que debemos reconocer que es un tema netamente municipal y que bueno, lo deciden con total autonomía los municipios al final, pero derivado de una consulta pública de mesas de trabajo y donde hay observaciones por escrito que forman parte de dicha consulta pública y que tienen la obligación de responder, es decir, alguien propone que se haga tal cosa y si el municipio considera que abona en mejorar el instrumento, lo considera y lo modifica y si considera que no, debe de responder fundada y motivadamente el por qué no. Entonces, de esa manera se establece, digamos, una planeación democrática y así debería de ser. si los municipios omitieron alguna observación que se les hizo y no la tomaron en cuenta y no la respondieron y fundaron el por qué no, sí caen en una falta grave y de hecho cualquier juez ante esa falta inmediatamente detiene al instrumento por no haber considerado esa dicha opinión ciudadana o de una organización o de quien haya sido. Si sí hay una respuesta fundada y motivada, entonces el instrumento habrá cumplido, o el proceso para creación de dicho instrumento se habrá cumplido. Hasta donde yo entiendo y conozco, Tulum, Carrillo y Cozumel cumplieron, hasta donde yo conozco. No conozco el 100%, no tuve a la vista el 100% de las observaciones ni mucho menos las respuestas, pero sí es un derecho ciudadano el poder exigir esas respuestas a las preguntas que se hicieron. En el caso de Tulum, que sí ya interpuso la Semarnat, sí interpuso una queja en la Suprema Corte, bueno, no es una queja, no interpuso por ahí ante la Suprema Corte de Semarnat, pero vamos, vuelvo a lo mismo, los alegatos que presenta, a raíz de las mesas de trabajo que estamos llevando a cabo, se dan cuenta que a lo mejor no son, no tienen el sustento completo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que conviene? Bueno, pues que la Suprema Corte resuelva lo antes posible para que, bueno, voy a ir un poco más atrás, inclusive la Semarnat comentaba que dicho instrumento era ilegal cuando está en la ley de Quintana Roo y no violentaba ninguna ley federal. Entonces, la Suprema Corte en abril se pronunció ante una controversia que había presentado el municipio de Solidaridad contra esa ley, en este abril la Suprema Corte se pronuncia en favor de los instrumentos, donde dice que cumple con todo, dando, respaldando precisamente la ley que emanó de este Congreso, ¿no? Entonces, desde ahí traía ciertas inconsistencias la Semarnat que ya lo entendió, ya no dice que es un instrumento ilegal y ya está viendo que no se están invadiendo competencias. De hecho, en conjunto con la SEMA aquí del Estado estamos trabajando en estas mesas de diálogo apoyando a los municipios y es muy probable que ya se alcance un acuerdo con Semarnat para evitar estas controversias o desinformaciones o que cada quien vaya por su camino, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día estos instrumentos sí van a lograr lo que estamos buscando, esa sustentabilidad, esa convergencia de voluntades. ¿Qué pasa a veces con lo que se dice que probablemente venga una densificación alta y tal? Los instrumentos, hasta donde también yo los vi, no presentan eso, sí presentan una zonificación incluyente que permite a algunos desarrolladores alcanzar una mayor densidad, si es el caso, pero siempre y cuando tengan unos, digamos, requisitos de desempeño en términos ambientales, de equipamiento y demás, que exceden lo que la ley exige para poder alcanzar a esa otra densidad y además tendrán que apoyar al municipio con pagos de derechos y demás cosas, todo muy transparente, todo encima de la mesa y buscando ese bienestar de la comunidad y del entorno. Si no se dan esos componentes de desempeño favorables al medio ambiente, de mejores equipamientos y de mejores prácticas, no pueden alcanzar dichas densidades, entonces, no es un boleto en blanco, es decir, eso sucedió, por ejemplo, con los ejidos, todos los ejidos querían mucha densidad para vender y hacer, ¿no? Se les habló con ellos, bueno, ok, tienes un piso bajo, una, dos viviendas, no recuerdo, y a lo mejor puedes alcanzar 20, pero siempre y cuando se den toda esta serie de requisitos adicionales. Entonces, los ejidos estuvieron de acuerdo, entonces, por eso insisto, se tienen que ir conciliando con todas las partes y llegar a algo donde se, obviamente la preeminencia sea el hombre y el medio ambiente, no hay más. Entonces, creemos que estos instrumentos son los primeros, nos estamos acostumbrando, lo estamos entendiendo, inclusive nos da trabajo a todos entender de repente todos los beneficios y todo lo que hay, nos estamos acomodando, pero yo creo que Quintana Roo va a la vanguardia en eso, son pocos estados en el país, lo han reconocido, de hecho la federación está tratando de hacer instrumentos similares a nivel nacional, por ejemplo, el plan regional que quieren hacer de los cinco estados por el tema del Tren Maya, donde pasa, es decir, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, creo, sí, y ellos pretenden conjuntar las dos visiones, el medio ambiente y el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio, pues legalmente están impedidos porque sus leyes ahora sí, las que a ellos les aplican todavía no lo conjuntan y Quintana Roo ya lo hizo, lo hizo con mucha anticipación y Quintana Roo ganó premios por ese trabajo que se hizo aquí en el Congreso en confusión con el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, creo que sí vamos, es a veces el natural desconocimiento de lo nuevo, pero debemos estar orgullosos de que en Quintana Roo tenemos los instrumentos adecuados. Ahora bien, tenemos que vigilar que se hagan conforme a la ley, eso totalmente, ¿no? Y ahí es donde debemos estar muy atentos y participativos todos. Pero yo sí le quiero asegurar que Tulum, Carrillo y Cozumén son buenos instrumentos en lo personal, si me lo preguntan en lo personal, como arquitecto y no como funcionario, me gustan 80, 90 por ciento, ¿no? Pero son buenos instrumentos, es lo primero que sale y vamos a seguir perfeccionándolos, todo es perfectible. Entonces, lo que no nos guste o lo que no esté bien resuelto, pues vamos a seguirlo mejorando. Son instrumentos también que no se quedan ya ahí por siempre. Ante una petición ciudadana, ante una petición de un ciudadano, se puede modificar el instrumento. Oiga, yo tengo esta preocupación, hay este problema serio, por favor, revisemos el instrumento. Y el municipio tiene la obligación de atenderlo si está fundado y motivado. Entonces, yo creo que sigamos sumando en esa sinergia para ir hacia adelante, ¿no? Pero sí son buenos instrumentos, con buena visión y los que se quedaron en el camino a un 80, 90 por ciento o de 30, pues aprovechar también la sinergia de los nuevos ayuntamientos para darles ese impulso dentro de esos valores que promueve la ley, la sustentabilidad y el hombre, ¿no? No sé si con eso más o menos alcanzamos a responder. Sí, estimado secretario, yo le creo, confío en su profesionalismo, en la forma en que usted nos ha explicado el trabajo de su dependencia y las respuestas que me ha dado. Se lo agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.